Te amo. Te veo en química. ¡DRAKE! Dos de dos. ¡DRAKE! Estoy ocupado. Mindy acaba de decir que me ama. ¿Qué? ¡DRAKE! ¿Mindy dijo que te ama? ¡Sí! No, 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 no,no. ¡No! Bueno, ahora explícame exactamente cómo respondiste cuando Mindy dijo... Te amo Yo, yo, yo no supe qué decir, así que dije Te veo en chimica Y entonces le cerré la puerta en la cara Josh, cuando una chica dice te amo Es el momento de cortar y huir ¿Te refieres a terminar? Sí Ahora, existen pocas formas de hacerlo Greg, no quiero terminar Podrías fingir tu muerte, es la mejor forma Pero asustarías a todos en casa Y tendrías que mudarte a otro estado Greg, ¿quieres escucharme? Creo que podrías convertirte en mujer Pero eso incluye la cirugía y tendrías que... ¡Drake! ¿Y si la amo también? ¿Por qué me golpeas? Porque dices locuras No Tal vez si la amo Uh, tu cara hace diferentes sonidos cuando la golpeo ¿Qué? Escucha, tiene un sonitono abajo No, déjame hacer música con mis cachetes, por favor ¿En serio crees que tal vez estés enamorado de Mindy? No lo sé Tal vez Tengo que pensarlo ¿Y sabes algo más? ¿Qué? No, déjame hacer música con mis cachetes ¿Qué? No, déjame hacer música con mis cachetes